pero la verdad también hay que cuidarnos de los traicioneros, hay que ponernos al tiro, Wendy, porque vamos yo no sé como seas tú, pero ahí te va yo soy bien frontal, si yo llego a tener un pedo contigo, yo te voy a decir esto yo voy de frente y te digo, ¿cuál es el pedo? para arreglarlo rápido, a mí no me gusta estar con la mala vibra y que me caes mal y me caes mal y estar en la casa, a ver, ¿cuál es el pedo? vamos a arreglarlo y ya para estar bien, o si no, nos llevamos mal, pues bueno, ya vamos a pintar la raya vamos a respetarnos y así a huevo, a huevo, porque estar diciéndole al otro güey, me hizo esto y esto, los chismosos que andan ahí, nada más chismeando, yo la vez pasaba, vi un albañil en un Big Brother que estuvo y andaba chismeando, 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 le puse un cachetadón y este, y ahí no te acaban, todavía no te sacaban, acá no puedes tocar pero aquí no le dejas dar tu caso a veces pues pendeja no soy pero pues si me rompes mi madre te tirabas y tirabas como hombre como niña chiquis la reina, no tiene competencia gracias Marlon ahorita estás en el momento muy fuerte de la novedad Wendy, vas a entrar con todo vamos a ser buen team, yo creo que el Paul también es a toda madre ¿por qué no le hablamos al Paul para que se meta al envío? a ver háblale ¿cómo le hacemos para que se mete al envío? Ponchendi aquí está mi viaje mira yo le dije yo te voy a decir una cosa, yo le dije a mi esposa con la única que me voy a llevar es con Wendy de las mujeres, yo no quiero nada de que me anden tocando y que la chingada ni nada de las mujeres porque yo estoy casando con dedos conté si no yo voy a decir la verdad yo ahí en las cámaras voy a decir pues la esposa de Poncho, el Poncho andaba muy así hace rato y no, a lo mejor no lo visité tú en la tele, pero estaba andaba muy cariño yo soy de esas jotas bien argüenderas soy de esas jotas bien argüenderas oye ¿y quién te gusta? de los que ha presentado o sea, ¿quién? ninguno ninguno no, ninguno, güey es que mira, la gente piensa que yo iba al pedo de o sea, si soy calientito el pedo pues estoy chiquilla, o sea, tú ya estás más grande pero yo ya tengo mi esposa o sea, yo ya no anda ahí por eso es diferente, güey a que uno que va a soltera y todo el pedo una quiere andar de puta pero por ejemplo al Pol a su mujer del Pol yo le hablo le hablo a la mujer de Pol es linda, güey yo he estado con ella en lo de pasarelas de Cuéntamelo Ya y así y es súper buen pedo la chica súper amable y así y yo he platicado con ella el día que no la conocí y ay no o sea, yo no me atrevo tampoco a andar ahí de golfo y además como si yo estuviera muy puta buena ay, que todos quieren descargar ay, luego ¿le se nota ahí? ay, no, no está chido no, yo voy a echar desmadre y echar descarga cuando tienes relaciones este estas preguntas te las quería hacer ahí adentro pero ahorita ahorita se me ocurre estoy muy curioso o sea ah, te voy a contar una historia cuando estemos adentro de una cosa que me pasó con un trans no te la sabes no te la sabes no, no, no o sea me tomé unas fotos con él y habló y luego allá te la cuento dentro de la casa la neta no digas allá te la cuento dentro de la casa ah un cabrón yo supe algo así la gente me mandaba mensajes diciéndome que que tú es que no mames se ponen bien intensos miren hace rato hermanas para la gente que no ha visto el poncho estaba haciendo un en vivo en tiktok entonces alguien le estaba mandando la solicitud y el poncho pues en su forma de ser dijo ah, este puñetas quién es que se quiere conectar y todo entonces se conecta el poncho le abre la cámara al muchacho y le está preguntando síndrome pero el poncho no sabía que era un chavito con síndrome y la gente empezó que mamón ay no mames como vas a ver que era él como caga el palo la neta la gente o sea no puedes decir nada porque ay, ya y no vale madre y cancelélo y la cago en eso hace cuenta que yo estaba haciendo un en vivo en tiktok y para este en vivo y le estoy poniendo ahí este déjame leer los comentarios y el güey me insistía con la solicitud y yo ay y le quitaba le quitaba le quitaba le dije ay pinche puñetas bueno vamos a aceptarlo y donde lo acepto era un niño con síndrome de Down y me cagué de risa pero me cagué de risa porque porque toda la porque me dijiste ah cabrón lo que le estaba diciendo y porque tú sabes que la gente se va a sacar acostumbrada de tantas de pero de todos no sabías es obvio todos los que hacemos tiktok sabemos que no sabemos quién es aunque sepas y aparte ponen la mejor foto ponen que están con madre y a la mera hora pues ya salen todos culeros bien licita de la cara yo y luego llego bien perra cacarita lo vas a hacer para arreglar como porca gente ah me vale verga y mira les voy a decir una cosa y una vez te voy a decir algo yo tengo pies de pica piedra tengo unas patas bien perras tengo pies planos si nos toca en un cuarto roncas ah pero yo ronco un poquito en el hocico cuando estés dormida si roncas no me sacó el calcetín y yo te lo meto por el culo o sea si no dejas porque a lo mejor roncas como señor ¡mejor! 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 ¡mejor!